¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Qué hermoso día! ¡Hey, arenita! ¡Mira! ¡Soy de arena! ¡Dime, arenita, quién soy! ¡Hola, estrepitoso Bob! ¿Puedes dejar de hacer ruido? ¡Intento aburrirme! ¡Qué divertido, Bob! ¡Aquí están sus 20 pizzas con arena y peperoni! ¡Hey, mira! ¡Calambardo se decidió! ¡Es no es así! ¡Calambardo se decidió! ¡Calambardo se decidió! ¡Calambardo se hace amigo! ¡UX! ¡Gracias! ¡ ieет! ¡Aquí está! ¡Es hora de despertar a este tonto! ¿Ya es de día? ¡Me siento un poco raro hoy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora eres mío! ¡Es hora de un desayuno bien balanceado! No es lo que había pensado. ¡Me pondré los pantalones! Creo que no me ponte pantalones hoy. Y tampoco saldré por la puerta. ¡Hasta la vista, Gary! ¡Espera! ¡Es cierto, Gary! ¡Me está pasando algo raro! ¡Calamardo! ¡Calamardo! ¡Despierta! ¡Necesito ayuda! ¡Calamardo, por favor! ¡Cierra la boca, Bob Esponja! ¡Auxilio! ¡Bob Esponja! ¿Qué estás haciendo? ¡Te estoy amando, Bob! ¡Bob Esponja! ¡Esponja! ¡Enloqueciste! ¡Cierra la boca, pedazo de clarinetista mediocre! ¿Mediocre? Pequeña e insignificante nulidad pretenciosa. Tus miserables creaciones valen menos que los desechos de un protozoario. ¡Algo le sucede a mi cerebro! ¡Plancton! ¿Qué clase de amigo eres? ¡Ninguno! De todos modos, no te agrado. Ni siquiera vendrías a mi fiesta de cumpleaños. ¡Sal de mi cabeza! ¡Deja en paz a mi cerebro! ¡Nunca! ¡Nunca! Pedimos algo para llevar. ¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡No puedes engañarme! ¿Quién es la fórmula de las Gangre Burgers? ¡Te dije que ibas a entregármela personalmente! ¡No! 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 ¿No hay nadie aquí? ¡No me digas! ¡Prepárate, Bob Esponja! ¡Este es mi guardián! ¡Y este es mi laboratorio! ¿Nunca te he mostrado mi equipo de sonido? ¿Qué tal un refresco, chicos? ¡Sí, por favor! ¡Gracias, amigo! ¡Un poco para tu mejor amigo! ¡Gracias, mejor amigo! ¿Puedes darme más ocio? ¡Espera! ¡Quiero más! ¡Oh, no me diste nada! ¡Ahí tienes! ¡Más, por favor! ¡Calamardo! 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 ¡Patricio, tu vaso está lleno! ¡Es cierto! ¡Calamardo! 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 Lo siento, chicos. Se me acabó la soda. Buscaré un poco más. ¿Por qué no se quedan aquí y conversan? Allí está la meta. Es increíble. Has demostrado una mejoría superior a cualquier otro estudiante. ¿Cuál es tu secreto? ¿Un radio en tu cabeza? Oh, y bajo ese sombrero hay una especie de antena. Oh, ¿y algún sujeto a kilómetros de aquí te está dando todas las respuestas? Oh, sí. Pero eso sería hacer trampas. ¡Hacer trampas! ¡Hago trampas! ¿Señora Puff? ¿Sí? ¿Mi estudiante estrella? Creo que las estoy haciendo. ¿Cómo dices? Creo que estoy haciendo trampas. ¡Has soltado el volante! Tengo una antena bajo el sombrero. ¡Hay un sujeto que me da las respuestas! ¡Es cierto! ¡Hago trampas! ¡Hago trampas! ¡Hago trampas! ¡Lo siento, señora Puff! ¡Lo siento! ¡El volante, Bob! ¡El volante! ¡Soy tramposo! ¡Traposo! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Puede serlo! ¡Por ahí! ¡Soy tramposo! ¡Por ahí! ¡Haz las trampas! ¡Por ahí, querido! ¡No! ¡Por ahí! ¡Por ahí, querido! ¡Ese tramposo! ¡Por ahí! ¡Haz las trampas! ¡Oh, Bob Esponja! ¿Por qué? Señora Puff, creo que hice trampas. ¡No me perciben maldad a la vista! ¡La ampré asaltona, Estritón! ¡Estoy contigo! Tritón y joven Persebe avistan a su gran enemigo reflecto en algo malo. ¡Han tapa! ¿Sabes lo que significa? ¿Rosquillas? ¡Por el poder de Neptuno! ¡Tritón y joven Persebe, únanse! ¡Criaturas de lo profundo, reúnanse! ¡Joder, Persebe! ¡Concéntrate en malo! ¡Aquí vienen! ¡Rayos! ¡Reflecto está más potente! ¡Eh! ¡Oh, qué demonios! ¡Si a Reflecto se le quita la luz solar, se debilita! ¡Medusas saltarinas, Tritón! ¡Destruyó el protector! ¡Pronto, joven Persebe! ¡Regresemos a la cueva más! ¡Muy bien, Tritón! ¡Vayos, Bob! ¡Bob, abre la puerta! ¡Abre! ¡Hoyó nuestro laboratorio! ¿Qué haría el verdadero Tritón? ¿Por qué no se lo pregunta? ¡Imagínatelo, fiera Bill! Él y joven Persebe viven en la casa de reposo, al otro lado del pueblo. Deben estar trabajando en secreto. Sí. Ahora, por favor, déjenme en paz. ¡Tritón y joven Persebe! ¡Únanse! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.